La jornada de vacunación voluntaria para la aplicación de la COVID-19, donada por la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX, llegará este martes, miércoles y jueves al departamento de Matagalpa de cara a la batalla contra el COVID-19. Rosario Murillo, vocera del gobierno, detalló los centros médicos donde podrán aplicarse la vacuna. Matagalpa, hoy por la tarde se recibe a la brigada de vacunación y van a estar mañana iniciando la jornada en el Hospital Escuela César Amador Molina, en los auditorios, en la dirección de oncología, en el auditorio del policlínico, en la sección de fisioterapia del policlínico, en la unidad de atención a febriles del policlínico, también en el Silais Matagalpa, en el Centro Oftalmológico Matagalpa, en dos puntos de ese centro, en el Centro de Salud Rubén Darío, poeta universal, nicaragüense, por gracia de Dios, en Ciudad Darío, en Ciudad Darío, casa materna, en Ciudad Darío, la Casa de Atención para Personas con Necesidades Especiales, y en Cébaco, vamos a estar también en la Casa de Atención para Personas con Necesidades Especiales, en el Sector de la Virgen, Sede Sector de la Virgen, en el Centro de Salud Comandante Tomás Borges, en San Isidro, vamos a estar en el Centro de Salud Área 1, en dos puntos, y ese es el primer día, esa es la jornada de mañana. Saludamos a las familias de Matagalpa y saludamos a las personas que van a estar acudiendo a los centros que hemos mencionado para proteger la salud y la vida. Hemos visto personas de edades avanzadas que con tanta valentía y alegría han ido a vacunarse. El día viernes se aplicará en Boaco y el fin de semana en Chontales y la Costa Caribe Sur. En esta fase se están priorizando a toda la población de 60 años y pacientes crónicos, oncológicos y cardiopatías. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.